Las etapas de la artrosis se muestran según la radiografía. La primera etapa es un ligero adelgazamiento o una capa normal de tejido cartilaginoso. Acompañado de síntomas tales como dolor periódico en una articulación en particular y aumento del tono de los músculos que rodean la articulación. La segunda etapa es una violación pronunciada de la superficie articular, estrechamiento del espacio articular. En esta etapa, por la mañana ya habrá dolor pronunciado y posible rigidez de las articulaciones. A menudo se acompaña de un cambio en la postura estática del paciente según la articulación afectada. La tercera etapa. La superficie cartilaginosa de la articulación está casi destruida. En la imagen también se observarán osteofitos en la cavidad articular, crecimientos óseos. Esta etapa se acompaña de dolor intenso, disminución pronunciada de la movilidad de las articulaciones y atrofia significativa de los músculos que rodean la articulación. La artrosis como patología tiene un carácter polietiológico, es decir, puede deberse a diversos factores. Esto es sobre peso y un estilo de vida sedentario. La hipodinamia conduce a una disminución del líquido sinovial de la articulación, este es el líquido que netre la articulación. Conduce a la debilidad de los músculos que rodean la articulación y actúan como marco, al aumento de peso, que como carga ejerce presión adicional sobre tus articulaciones. Además, con un estilo de vida hipodinámico, una persona pierde destreza y coordinación, lo que, por ejemplo, provoca lesiones en el hogar y en el trabajo. La segunda razón puede ser una dieta desequilibrada y una cantidad insuficiente de agua en la dieta. Además, existen motivos más específicos, trastornos endocrinos, patologías hepáticas, defectos genéticos del colágeno, malos hábitos, lesiones. La radiografía y la resonancia magnética son los principales métodos de diagnóstico de la artrosis. La radiografía es un método más rápido y asequible. Diagnostica con bastante precisión los cambios en las articulaciones de la cadera y la rodilla. La resonancia magnética, a su vez, es un método más preciso y rentable que requiere ciertas habilidades y condiciones del médico, por ejemplo, la ausencia de estructuras metálicas postoperatorias y la ausencia de diagnósticos como epilepsia, claustrofobia, etc. En cuanto al tratamiento, todo dependerá de muchos factores. La edad y el peso del paciente y el estadio de la enfermedad son decisivos. La edad del paciente nos habla de los recursos del cuerpo. Y si a un atleta joven se le diagnosticó un tercer grado de artrosis, existen buenas posibilidades de mejorar significativamente su calidad de vida con métodos conservadores. Pero si se trata de un paciente más maduro, las prótesis serán una prioridad. En muchos casos, el primer y segundo grado de artrosis se tratan de forma conservadora. A excepción de diagnósticos complejos. Además, a la hora de elegir el tratamiento, se tienen en cuenta las enfermedades crónicas que la acompañan, diabetes, hipertensión y otras. Entre los métodos de tratamiento conservadores se distinguen los métodos de fisioterapia y los métodos farmacológicos. Los medios farmacológicos incluyen medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Medicamentos antiinflamatorios hormonales y relajantes musculares, medicamentos que reducen el tono muscular a través del sistema nervioso central, mejorando así su función. Los métodos de fisioterapia incluyen electroterapia, electroforesis con preparaciones medicinales y otros. La terapia con ultrasonido o fonoforesis, que también estimula los procesos metabólicos en músculos y tendones, administra medicamentos a los tejidos. Los métodos de rehabilitación motora se pueden distinguir por separado. Clásicamente, la restauración del sistema muscular se realiza en cuatro etapas. Primera etapa de movimientos estáticos, movimiento en una posición. La segunda etapa es la etapa de contracciones musculares parciales. La tercera etapa. La etapa de movimientos dinámicos, flexión completa de la extremidad lesionada. La cuarta etapa. Pliometría, saltos, movimientos complejos de coordinación. Para muchos pacientes, es difícil entender el hecho de que el movimiento trata mejor el sistema músculo-esquelético. Además, la kinesioterapia requiere constancia y un determinado periodo de tiempo. Para prevenir la artrosis, es necesario mantener un régimen de movimiento suficiente. Un equilibrio hidroelectrolítico, beber una cantidad suficiente de agua, y mantener un índice de masa corporal normalizado, es decir, mantener un peso saludable para su altura. Y recuerda, el mejor tratamiento es la prevención, mantente saludable.